Bueno, es una hembra con mucha capacidad, balanceada, muy femenina, se le otorga un primer lugar. Esta hembra también muy pareja con el primer lugar, me gustaría verla un poquito mejor en lo que es el cuarto trasero. Esa es la hembra con la caída. En el tercer lugar, es el número 18. Just a year that can't compute with the first and second place to capacity. All three years, not that good on the top line, and the other first and second place are a bit better on the top line than the third and capacity. Bueno, tenemos en tercer lugar una hembra que, por supuesto, la línea dorsal no está correcta, como las que tenemos en los últimos lugares, pero ahí le falta mucha capacidad para incorporar, para competir con los dos primeros. Ya, el número 4 es el número 16, y el 5 es el número 20. Bueno, en cuarto lugar queda la SACA 16, y el 5 es el número 20. Muchas felicidades a los creadores. Parece que sí quedan listeados. Gracias. 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 Gracias.